Manila, Filipinas Manila, Filipinas ¿Puedo ayudarlo? Aquí tiene Carrera contra el tiempo Nunca te ha pasado que despiertas y notas que nada en tu vida es lo que querías que fuera No Ni una sola vez No, ni una sola vez Desde siempre he sabido que la vida es un asco Dios 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 no tiene nada que ver con eso Señor Lai, disfrute su estancia ¿Bailamos? Hoy me desperté así Desperté y noté que no soy quien creí ser o en quien creí que me convertiría Estoy tan lejos de ello Y no me di cuenta hasta hoy Por lo menos ahora ya lo sabes Ya estoy hasta de ti ¿Podrías hablar más, Paco? ¡No se te ocurra callarme! ¡Ven aquí! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Te importa si no volvemos a vernos después de hoy? ¡Ven aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Le pedí a Alma que viniera a diario de ahora en adelante Para abrir la capilla para que puedas entrar ¿Pudiste entrar sin problemas? Sí, sí, sin problemas, padre, gracias No he dicho a nadie de tu situación como lo pediste Le sorprendió escuchar que vendrías diario Dios, es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Salmo 46, uno de mis favoritos ¿Cómo has estado? Tengo miedo, padre Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará Tengo fe en Dios, de verdad, créame La tengo, pero ya no sé si creo en mí Tengo fe en Dios No, no, no. ¿Diga? Soy Deacon. Amigo, ha pasado tiempo. Estoy en Manila, necesito apoyo. Estoy a tus órdenes, eso lo sabes bien. Pero... ¿Pero qué? Nada, ¿en dónde estás? En el Golden Tree, habitación 803. ¿Es seguro hablar por este teléfono? No lo sé. No hagas nada hasta que yo llegue. Espera. Sí. ¿Podrías traer morfina? Ah, está bien. Gracias. Guía para el donante de riñón. No. 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 un placer hacer negocios contigo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, doce, siete, doce, siete, doce, 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 doce Deacon, soy yo. ¿Cómo estás? Ya ha pasado tiempo. Gusto en verte, Deacon. ¿Quién es él? Él es Nato, mi brazo derecho. ¿Qué pasó? Por Dios, tu riñón. Eso parece... ¿Dejaron dinero, medicinas? Qué astutos, así pueden decir que fuiste tú el que lo vendió. Sí. ¿Qué hay, Franky y Julius? Se fueron. Ya ha pasado muchos años. ¿O sea que estás solo? Sí. Perfecto. ¿Esperas a alguien? No. ¡Suélteme! Que lo suelte. Es mi hermano. Deacon. Vete, te llamo después. ¿Qué? ¿Estás loco? George, no estás entendiendo. Nos atrasamos, así que sal de aquí. ¿Atrasados? Sí, atrasados. Está programado para pasado mañana. No lo pospondrás por un capricho. Bien, ¿qué está sucediendo aquí? Alguien dígame. George, luego te llamo. ¿Qué sucede? Bien. Mira. Santo cielo. No. No. Debí saber que algo así sucedería. Ya, lárgate. Cada vez que algo tiene que ver contigo, todos al demás... Lárgate. Siempre es lo que... Ya, lárgate. ¿Qué haces? ¿Eh? Largo. No voy a moverme de aquí. Largo. Largo. Deacon. Déjame llamar a un doctor. No hay tiempo. Tenemos que salir rápido. ¿Trajiste la morfina? Sí, claro. Ten. Perfecto. Gracias. Supongo que estuviste con una mujer. Sí, había una mujer. Inglesa. Tal vez irlandesa. Eso parecía. Cabello negro. Voy a revisar las cámaras de seguridad del hotel. ¿Dónde la conociste? En la calle. Me llevó a un club. ¿Cuál de ellos? ¿El darlín? ¿El cabaret? ¿El vórtex? El vórtex. ¿Tienes armas? Ya no ahora, Deacon. Ahora debo tener mucho cuidado. Ya no tengo amigos en la policía. Estas cosas son comunes aquí. Tal vez sería mejor que lo dejaras así. Por favor, olvídalo. Pero es mío, y lo recuperaré. Está bien. Veré qué puedo hacer. Después te llamo. Nato va a esperarte abajo. Correcto. Oye, ten cuidado. Y mantén el perfil bajo. Oye, ten cuidado. Ven. ¿Aquí vienen? Me llamo Beth por si se les ofrece algo más. No, 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 no. Es mi problema. No te metas. No es solo tuyo. George, eres profesor. De universidad. ¿Cómo podrías ayudarme? En lo que se pueda. ¿De cuánto tiempo dispones? Tal vez unas diez horas antes de que llegue al receptor. No hay tiempo. ¿Hablas filipino? Hablan Tagalog. Y mejor que tú. Yo vivo aquí. Hagas lo que hagas. No me estorbes. Bien. Deacon. ¿Y la Biblia? Motivación. A mediodía, ¿cómo puede estar lleno? En estos lugares siempre es de noche. La fiesta nunca acaba. Ven. Hola, Beth. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Disculpe, ¿lo conozco? Deacon, parece que no te recuerda. Claro que sí. La vi anoche. ¿Tú me conoces? Calma, Deacon. Recuerda a mi hermano. Parece que vino aquí ayer. Vine aquí con una mujer llamada Ana. Estuve sentado aquí. ¿Lo recuerdas? Oiga, ¿de qué hablas? No sabe de qué hablas. Déjala en paz, ¿sí? No sabe nada, Deacon. ¿Ves esta Biblia? Un libro deja heridas muy grandes. Y te golpearé si no me dices qué pasó. ¿Y quién me tendió la trampa? Arnel. Márchense ahora. ¿Se van por su cuenta o los sacan de aquí? Es su decisión. ¿Ya ves cómo se acordó de mí? Te lo dije. ¡Ay, Dios! ¡Qué pasa! ¡Vámonos! ¡Dobre! ¡Dobre! ¡Suscríbete! 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 ¡A un lado! ¡Suscríbete! 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 Prohibido el paso. ¡Suscríbete! 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 deja profundas heridas que tardan en sanar. Última oportunidad. ¿Quién tiene mi riñón? Yo no sé nada. Lo juro. Lo jures en vano. Por favor, lo siento. ¡No! ¡No, por favor! Bien. ¿Se llama Ana? ¿Ana qué? ¿Riley? Ana Riley. ¿Y dónde está? Gratis. Es un club de peleas. Dijo que hoy en la noche iría a ver a Soltan. ¿Quién es Soltan, el que la controla? Algo así. ¡Sí! Complexión media, fuerte, cabello claro. ¡Es él! ¡No! No, ese es otro hombre. El que vino a pagarme. ¡Drake! Escuché que le decía a Drake. Ahora suélteme. ¿Y dónde queda ese club? Dímelo. No sé. ¿En dónde? Es un club clandestino. Cambian de dirección cada semana. Pregunte a quien quiera. ¡En serio! Si me mientes, te juro que voy a regresar. Y te tatuaré la Biblia. Dime, ¿eso era necesario? En la Biblia hay mucho derramamiento de sangre, George. Así que también puede cubrirse con ella. Deacon. 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 Cálmate, Deacon. Está bien. No hay problema. No es malo. Estás a salvo. ¿Cómo llegué aquí? Tu hermano. Él te trajo aquí. ¿Cuánto tiempo pasó? No mucho. No. ¿Este hospital, George? Sí, ya sé, pero no sabía dónde más ir. El director del hospital es nefrólogo especialista. Nadie sabe. No está registrado. Kung se encargó. ¿Está bien? Su hermano es un hombre muy necio. Necio ni siquiera describe la mitad de lo que es. ¿Cómo conoció a Deacon? A nivel profesional. Primero en bandos opuestos y después como aliados. ¿Cuando estaba en el ejército o...? Usted no sabe a qué se dedica su hermano, ¿verdad? No somos unidos. Sabía que había estado en la milicia francesa, pero no sé qué hizo después de eso. Su hermano es experto en SR. ¿SR? Secuestro y rescate. Es alguien a quien contratan para que rescate a personas secuestradas y las lleve de regreso a casa. Dijo que primero estuvieron en bandos opuestos. Sí. ¿Qué dijo el doctor? Que solo me queda un riñón. Hay que irnos. No deberías estar de pie. Me dio más morfina. Deacon. Escúchame, George. Cuando tenía 22 años, crucé Afganistán con dos costillas rotas. Comparado con eso, un riñón perdido es nada. Vámonos. No sabía eso. Hay muchas cosas de mí que no sabes. ¿Me tienes información? Sí, lo hice. Las cámaras del hotel no tienen nada. Todo lo de esa noche fue borrado. Alguien debió borrarlo. Pero de las cámaras de tránsito, te encontré con la mujer. De camino al hotel. Este es otro ángulo. Su nombre completo es Anna Riley. ¿Puedes conseguir su teléfono? Claro. Con un poco de dinero. Perfecto. Bien. ¿Te parece familiar? Sí. Una cámara cercana los grabó subiéndose al auto. Obviamente. Él es Drake. Pero el club para el que trabaja se llama gratis. Cambian de ubicación. ¿Podrías encontrarlo? Seguro. ¿Y qué hay en cuanto a las armas? ¿Qué? Y con ese club está muy bien protegido por la policía. No puedes entrar como toro suelto, golpeando y disparando como se te dé la gana. Solo tienes un riñón. Después no podremos seguir el rastro. Se está alejando. Pero puedes vivir nada más con un riñón. El riesgo es muy grande. ¿No le dijiste? ¿Decirme qué? Venga. Acompáñeme. Acompáñeme. Es mi hija, Isabela. Tiene nueve años. Tiene glomerulosclerosis segmental focal, enfermedad renal. Ya evolucionó. Ahora es falla renal crónica. Isabela recibiría el riñón de Deacon dentro de dos días. Sin el trasplante no le dan más de tres meses. Así que, si no recuperamos ese riñón antes de que se lo pongan a alguien más, mi hija morirá. Eso en definitiva le da una nueva perspectiva a los hechos. Haré unas llamadas. Bien. Te diré a mis contactos sobre rastrear el teléfono. Y las armas... Será difícil. Sí. ¿Tienes más hombres? Hice algunas llamadas, pero ya no me responden como antes. ¿Y la compañía donde trabajas? Se supone que estaría en Europa, pero rechacé el trabajo. Así que... estarán enojados. Estoy solo. ¿Quieres parar aquí? Aquí, para, para. Ya. ¿Se bajó? Sí. Contra vigilancia. Va a estar bien. Es un profesional. ¿Cómo terminó de este lado del mundo? ¿Su esposa es de aquí? No. Es holandesa. Estudió aquí de intercambio. Se enamoró de la ciudad y no quiso dejarla. ¿Y cómo se metió en este predicamento? Mi esposa, Mary, murió hace cuatro años. Solo tenía 37 años. Cáncer de seno. Ya llegamos. Le pediré que encuentre ese número. Quédese aquí. Ahora vuelvo. ¿Iga? Kung no contesta. No, entró para conseguir el número de la mujer. Maldición. Entonces toma el volante y enciende la camioneta. Espera, espera. ¿Dónde estás? Ya, haz lo que te estoy diciendo. Está bien, espera. Listo. Mira en diagonal de la explanada. Hay un auto azul estacionado. Tiene una camioneta y hay un auto pequeño. ¿Lo ves? Espera. Sí, 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 ya lo vi. Conduce hacia allá, pero ve lento. Que parezca que estás buscando dónde estacionarte. Y quédate paralelo a él. Sí. ¿Me entendiste? Sí, sí, allá voy. Sí, sí, allá voy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces muévete. Bien. No te detengas. No vayas a detenerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y el trasplante va a curar a su hija? Es favorecedor el diagnóstico Tendrá que tomar medicinas el resto de su vida Pero se pondrá bien ¿Cómo puede algo tan terrible pasarle a una inocente niña? Con todo el sufrimiento y la injusticia en el mundo A veces estoy convencido de que Dios nos odia ¿Sabe? Es un secuestrador y un delincuente Dígame, ¿qué sabe de Dios? Tal vez nada Nos enseñan a agradecerle a Dios por todo lo bueno Entonces, ¿por qué no culparlo también por las cosas malas? Así no funciona Digo, yo no culpo a Dios de lo que me pasa Solo me culpo a mí Si fueras como yo Culparías a Dios y a ti por la condición de Isabela Tú haz lo que quieras Porque siempre has sido así contigo ¡Basta! Recuerda que no estaríamos aquí si solo tuvieras un poco de autocontrol Cada uno tiene pecados con los que tiene que vivir, ¿cierto? Tú tienes los tuyos Y yo los míos Es emocionante para los ricos venir a los barrios bajos Y apostar para que dos hombres se golpeen a morir Es repugnante ¿Entraremos? Sin problema, esas peleas son un secreto a voces Cobran entrada a cualquiera que pueda pagarlo ¿Ven a esos hombres de allá? Es la seguridad privada Algunos son policías corruptos Ten cuidado Seguro, no apagues el motor Yo voy No, no a este lugar Oiga Disculpe por lo que dije hace un rato Que era secuestrador y delincuente Es cierto, lo fui Desde una temprana edad Usted aprendió acerca de Dios Yo aprendí otras cosas Espere Es él ¿Quién? Drake No contesta el teléfono No contesta el teléfono Tal vez haya mucho ruido Tal vez haya mucho ruido ¿A dónde va? Voy a avisarle Tenga Tómela Tenga cuidado Seguiré intentando Violín Noticias buenas Y своے Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Vayan por él! 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 ¡Todos abajo! ¡Vayan por él! 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 el problema de encontrar el riñón no tenemos idea de dónde está ni quién lo tiene déjenme pensar un viejo rico necesita un riñón y está desesperado y sabe que está al final de la lista entonces tiene que contratar a alguien para averiguar quién está arriba de la lista que sea competir esa es isabella lo más probable es que le haya pagado a alguien del hospital por dios la están vigilando cuando tico fue ayer al hospital para los exámenes si supieron que era el donador lotería ay por dios necesito ver esa lista quien sea compatible es el indicado conozco bien en esas listas es imposible conseguirlas difícil pero pero no imposible de dónde lo conoces de la universidad y cómo sabes que puede hacerlo él puede y me la debe estoy aquí es él sí bien ahora vuelvo no te preocupes puedo con esto es mi hermano Deacon. ¿Tiene un hermano? No sabía eso. Me sorprendió recibir tal petición de usted. Como bien sabe, ahora soy un humilde conserje de este bello teatro. Además, tengo esto. ¿Ve? Solo puedo alejarme una cuadra de mi casa y del trabajo. Y si me acerco a una computadora, regresaré a la cárcel a cumplir mi sentencia. Y usted bien sabe eso. No sé. Y si recuerdo bien, me hizo jurar arrepentirme y no volver a pecar a cambio de su testimonio para salir antes de tiempo. Así fue. Oye, hay que apresurarnos. Yo sí puedo. Pero me preocupa lo que usted piense de mí si rompo mi promesa. Mi hija, Isabela, está en la lista de receptores. No sabía eso. Pero... Se lo debo. Escúcheme bien. En realidad no quiere esa lista. Claro que sí. No, usted cree que la quiere, pero no es así. ¿Qué tratas de decir? En verdad la quiero. Lo que quiere es el nombre de la persona que intentó contratarme antes que usted para obtener la lista. ¿O no? ¿Alguien más trató de contratarte antes que nosotros? Sí. Y casi son las mismas especificaciones. Lo rechacé debido a mi promesa. Pero en vista del dinero que estaba ofreciendo, no dudo que haya encontrado a alguien más. Bien, escúchame. De verdad, me urge saber quién te contrató. ¿Y estás seguro de eso? Por favor. Está bien, será nuestro secreto. Entré a una computadora e investigué un poco. Gracias. Simon Rantz III. Adinerado, inglés, expatriado, vive en las Filipinas, jubilado, exdirector de una compañía petrolera y miembro de la junta directiva de Harmony Core. Mismo tipo de sangre y compatibles con su individuo y su hija. Tiene 66 años. Una enfermedad no mencionada de muchos años. Tiene un médico privado a su servicio en su mansión a las afueras al sur de la ciudad y rara vez viaja. Bien, bien. ¿Qué es Harmony Core? Ahora que lo menciona, Harmony Core es una de las proveedoras más grandes de contratistas militares privados en el mundo. ¿Militares privados? ¿Es decir, mercenarios? Bueno, ese es el término menos poético, pero sí. Harmony Core. Santo Dios. Tienen contactos en todos lados. Tienen toneladas de dinero, eso es un hecho. Oigan, necesitamos un lugar para planear. Un hotel, lo que sea. La casa de vacaciones. No queda muy lejos de aquí. Y muy pocos saben de ella. Casa... de vacaciones. Perfecto. El pueblo es un lugar para alguien. Somos sum backside. social sueños patreon.com de Es Liam. Es fabuloso. Consiguió acceder al sistema y obtener los planos de la casa de Rand. Iré a imprimirlos. Sí. Por favor, siéntete como en casa. Gracias. ¿Es la esposa de George? Soy idéntica a ella. Por algo Drake te eligió a ti. ¿La esposa de tu hermano? ¿Cómo pudiste? Los dos amábamos a Mary. Probablemente desde la primera vez que la vimos. Yo la conocí primero. En Amsterdam íbamos juntos a la escuela. Nuestro padre era franco, escocés, y nuestra madre, estadounidense. Se divorciaron cuando éramos pequeños. Yo fui con mi padre y me crié en Europa. George vivió en Estados Unidos con nuestra madre, pero nos visitaba en el verano. Conoció a Mary por mí. Después fue a la universidad en Europa. Pero, en realidad fue para estar con ella. Yo era el niño problema. Ya sabes, pandillas, peleas callejeras. Conforme fui creciendo, fue empeorando. Más violento. No pude alejarme de todo eso. Ni siquiera por ella. Y prefirió al niño bueno de los Lyle en lugar de al malo. En su momento no lo entendí. Fui muy orgulloso. Me porté muy mal al respecto. Hace diez años, George y Mary tuvieron problemas. Y se separaron. Ella y yo estuvimos un tiempo juntos. Pero regresó con George. Y no la culpo por ello. Después de todo, George es un buen hombre. Y yo... Yo soy un mal nacido. Y eso fue todo. Hasta que supo que estaba embarazada y... ¿Le dijo que el bebé no era suyo? No dijo nada. Porque... Sabía que no podía tener hijos. Lo intentamos por... Años y... Bueno, resultó que era estéril. Pero la recibiste de nuevo. La perdonaste. Claro. Sí. La amaba. Fue fácil perdonarla. Por otro lado, perdonar a mi hermano... Fue muy difícil. Iré arriba a descansar, ¿sí? Cómo salir a la púr.. Cómo salir a los... Cómo salir a la púr. Puntas. Bele. Chau. Y él te sustentará Explosivos plásticos aquí y aquí Tendremos transmisores de radio ¿Nos lo entregarán? Sí, sí, tiene todo lo que pediste Pero Deacon, tenemos un gran problema Una vez más, el dinero nos está limitando El que nos dio Ana se invirtió casi todo en el doctor El equipo que pediste debe pagarse por adelantado Necesitamos por lo menos 15 mil dólares americanos Deacon, he estado pensando en todo esto y rezando ¿Cómo llegamos a esto? Quien sea que tenga tu riñón No podemos matar a nadie por un riñón Por favor, no más muertos Hay que parar Sabía que dirías eso Está mal, todo No podemos No dejaré que muera No esta noche Su destino está en manos de Dios No, no está en manos de Dios Está en nuestras manos Las tuyas y las mías No, nuestras manos están llenas de sangre Ya basta Se acabó, no más No, George Es tu culpa que esté así de enferma Esperaste mucho para llevarla al doctor No me hagas esto No lo hagas Odiaba a los doctores Porque le recordaba lo que le sucedió a su mamá Y después de que Mary falleció No podía obligarme A hacer que esa niña hiciera algo que odiara Hay algo aparte de eso, George No es cierto No mientas Yo opino que la castigabas No sigas Ah, claro que sí Porque hay una pequeña parte de ti Que la resiente Por favor, no Porque cada vez que la veías Te recordaba A mí ¡No! ¡No! Ella es mi hija Es a mí a quien le dice Papá, no tienes ni idea de cuánto quiero a esa niña La quiero más que a nada en este mundo ¿Y morirá hoy? ¿Darás tu vida por ella? Dios Pues claro que sí Tu vida sí Pero no tu alma Matarías por salvarla Aunque con eso condenaras tu alma Acompáñeme Tengo el dinero necesario Con esto Hay suficiente dinero en esta cuenta La clave es... Es mi amor Por favor Tómenlo Nunca iba a tomar ese dinero Era del seguro de vida de Mary Vamos a hacer esto juntos Hasta el fin No hay vuelta de hoja, George ¿Entendido? Yo entiendo Si me voy a ir al infierno Mejor hago las cosas bien aquí Es la mejor decisión Que has tomado Es algo Que debí haber hecho hace mucho tiempo Tiene razón Debió hacerlo ¿Qué? No hay nada 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 Sí, claro. Por supuesto. Me encanta el café. Lo tomaría durmiendo si pudiera. Sí, entiendo. Mi esposa pensaba lo mismo. El olor de un buen café. Necesitamos apurarnos. Mi contacto de municiones va a vernos en menos de una hora, así que debemos darnos prisa. Tengo un buen presentimiento. Acabaremos con esto y la pequeña Isabela va a estar de maravilla. Es asombroso como la gente sí contesta tus llamadas con dinero. Necesito leche. Escucha, Ticón, sobre lo que dije... ¿Tú pusiste eso? No, yo no lo hice. Aléjense de las ventanas. Ana, apaga la luz. ¡Kung! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡George! Estoy bien. Estoy bien. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue? ¿Fue Drake? ¡No! 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 Debemos irnos. Hay que encontrarlo. El contacto de Kong llegará en cualquier momento. Kong ya no pudo conseguirme más hombres, solo equipo. Significa que estamos tú y yo solos. ¿Te parece bien? Sí. Yo me encargo de la operación afuera. Y tú te encargas del equipo desde aquí, sin preguntas. Cuando doy una orden, la sigues, ¿entendido? Sí. ¿Tú puedes con esto? Sí. Ya lo he hecho. Más de una vez. No está mal secuestro y rescate. Pero para lo que soy bueno, es para matar personas. Ha de ser difícil. No. Eso es lo peor. Matar es sencillo. Vivir con eso. Eso es lo difícil. No es fácil. Revisen bien todo el área. Sí, señor. Tenemos cubierto todo el perímetro. Necesito que revisen el ala este. Revisen la planta de luz. Listo. Ya, ya están los explosivos. Eso apagará las luces, cámaras, alarmas, todo. Sí. ¿Sí? Tú primero mira la pantalla. Te llegará la señal desde mi cámara. Verás todo lo que yo vea. Voy a salir. Conduce hasta tirarla cerca. Cuando se abra la puerta, yo brincaré. Pisa el acelerador y no te detengas, ¿sí? Entendido. ¿Y tú, Ana? Sí. Oye, ¿qué demonios, Dickon? ¡Dickon! Asegúrate de que George no se acerque a esa casa sin importar nada. ¿De acuerdo? De acuerdo. Comencemos. Aquí está la llave. George, es mejor así. ¿Qué? ¡Dickon! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¿Y esa luz de dónde viene? No lo sé. ¿Planta de emergencia? ¡Gracias! ¡Estoy! ¿Ya está? Dispararon, es todo. Debe ser su cámara. Ya no transmite. Hay intrusos en el perímetro. Repetimos todo el área. Quiero a todos en su esfuerzo. Están disparando. Significa que todavía está con vida. Vamos, tenemos que hacer algo. Dame la llave. Te prometí que no te la daría. ¡Dame la llave! Te prometí que no te la daría. ¡Perdóname! ¡No puedo! ¡Dame la llave! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguna vez usaste un arma? Mi papá, nuestro papá, me llevó de cacería, una vez. ¡Espera! Que Dios me perdone. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Él me guía. Me guía por los senderos de justicia, por amor a su nombre. ¿Qué? ¿Con qué pase? por el valle de las sombras de la muerte. No temeré. ¿Simon Rant? Sí. Es hora de irnos. La policía está por llegar. Y desafortunadamente para usted. Ya estará muerto para cuando llegue. Tiene razón, Vicón. ¿Cómo está, camarada? Deme el arma y muévase lentamente. Nunca imaginé que pudiera averiguar quién era. Y que pudiera encontrarme. Drake tenía razón acerca de su audacia. Sabía que se convertiría en un problema. Y ahora, aquí está. En mi casa. La verdad, yo quería evitar tantas muertes. Soy un invitado en este país. Pero no me da opciones. Lo que quiere decir Deacon es que es hora de despedirnos. ¡Sara! ¡Miendo! ¡Sara! ¡Sara! ¿Por qué tú estás conmigo? Tenías razón. Eso fue fácil. ¿Saben cuál ha sido lo más difícil de esta misión? El esfuerzo para fingir que por fin se había deshecho de mí. Aléjese de mi hermano. ¿Ahora? ¿Realmente lo haría, George? Puede matar a un hombre a sangre fría. Dispara a la cabeza. ¡Directo a la cabeza! ¡Maldición! ¡No! ¡Es gracioso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aargh! ¡Aaah! ¡Aah! 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 ¡George! Le advertí que se fuera de aquí. Ya basta, Drake. ¿Listo para la segunda ronda? Pero si ya gané. ¿En serio? ¿Ves toda esa sangre? No es mía. Es tu arteria femoral. Te desangras. Se acabó. Perdiste. Arriba. ¡Levántese! Voy a querer mi riñón. ¡Démelo! Espera, espera, espera. Hay algo aquí. Un hombre a su dadi no está ni la mitad. De mal que tú. No hay ninguna cicatriz. No hay ninguna cicatriz. No es Simon Rantz. Es un señuelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Simon Rantz? Yo soy Simon Rantz. Soy el hombre que buscan. Miren las fotos en la pared. Mi título de la universidad. Insisto, soy Simon Rantz. Quédense con mi riñón. Con lo que quieran. Pero ya váyanse. Por favor. Les digo la verdad. Sí, es Simon Rantz. Universidad de Estudios Internacionales. Pero... Simon J. Rantz. No es Simon Rantz tercero. ¿Qué? Es otro. Tiene que haber alguien más. La lista de trasplantes dice tercero. Hay que seguir buscando. Busquemos en el cuarto principal. ¡No! ¡Espere! ¡Espere! ¡No se mueva! ¡No se mueva! No, por favor. Ustedes no entienden. Por favor. No pueden hacer eso. Solo tiene 11 años. No lo alteren. Su condición es muy delicada. Se los dije. Por favor. Llévenme. Me estoy muriendo. ¡Váyase! George. ¡George! Es mi único nieto. Iba a morir. Tenía que hacer algo por él. ¡No entienden! ¡Sí! Pero hay una niña agonizando que espera ese riñón. Comprenderá por qué tengo que hacerlo. ¡No! ¡George! ¿Qué? No podemos. No podemos hacerlo. Esto es demasiado. No hay opción. No lo hagas. George. No, no tires de ese gatillo. Por favor. No lo hagas. No. Por favor. George. ¿Qué diría Mary sobre esto? No. 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 Tranquilo, George. Ya pasó, ya pasó, George. Tranquilo. ¿Qué pasó? ¿No estaba? Sí estaba, pero no se puede hacer nada. ¿Qué va a pasar con Isabela? No, 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 no. Que te mejores, Isabela. Recupérate. Que te recuperes pronto. Hay tarea de matemáticas. Hola. Es preciosa, George. No podemos dejar que muera. Todo está en manos de Dios. Discúlpame. Creo que nunca te he oído disculparte con nadie antes. Oye. ¿Quieres cargarla? Cargarla. No, 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 no. Vamos. Aquí tienes, Dicón. ¿Estás seguro? Sí, sí, seguro. ¿Seguro? Ten, trata de no despertarla. No. Aquí está. Es... Es bastante especial. Papá. Papá. Todo está bien, tranquila. ¿Ves a este hombre? ¿Sabes quién es? Él es tu tío Dicón. ¿Mi tío Dicón? ¿El de las fotos? Así es. Ese es tu tío. Es la sorpresa sobre la que te había contado. Perdóname por no haber podido venir a verte antes. Te amo. Ve con tu papá. Siempre había querido conocerte. Yo también. Te conozco por las fotos. Mi mamá hablaba mucho de ti. Tu mamá era muy especial, ¿sabías? Era muy hermosa. Igual a ti. Ten, ten. Bien, ¿sabes qué, Isabela? Acabas de despertar. Ya sabes lo que tienes que hacer. Sí. Te hace ir al baño. Ve. Deacon, ¿te hirieron? ¿Llevas sangrando todo este tiempo? Es mucha sangre. Tío Dicón, ¿puedes quedarte? Me encantaría, pequeña, pero tengo que irme. Es hora de irme. Dicón, voy a salir a llamar a la enfermera, ¿sí? George. Dicón, tranquilízate. Tú eres bueno. El otro riñón, úsalo para ella. Dicón, por favor. Hazme ese favor, George. Eres bueno. Déjame darle mi riñón. Por favor. No, no, Dicón. Llamaré a un doctor. George. Moriré. Y estoy seguro. Ven. Isabela es una buena niña. Dicón, por favor. Dáselo. Dicón. Te perdón. Hazme ese favor. No lo hagas. George. Eres un buen hombre. Tío Dicón. Isabela, dame un minuto para poder hablar con tu tío Dicón, ¿sí? Tenemos que hablar de cosas de adultos, ¿me entiendes? Es solo un momento. Pero, papá, por favor, quiero hablar más con él. ¡Papá! ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Papá! Un año después. Para mamá. ¿Crees que mamá nos ve desde el cielo? Siempre preguntas eso. Claro que sí. Mary Lyle, amada madre y esposa. Dicón Lyle, hermano amado, soldado y salvador. ¿El tío Dicón nos cuidará desde el cielo? Eso espero. En verdad. En verdad. Ya, vámonos. Ya, vámonos. En memoria de Darwin Shalabi, 1972-2015. A ver, adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.